Mamá, ponme el arbolito Porque llegó Navidad Si supieras qué bonito Qué bonito en la sala quedará Si no se puede, no te apures mamá Que en la ventana podemos poner Las bombillitas del año pasado Que las guardamos en la bolsa de papel Debajo en la cama Mamá, ponme el arbolito Porque llegó Navidad Si supieras qué bonito Qué bonito en la sala quedará En la bolsita tenemos pastores Tres camellitos, la mula y el puen Y aunque le faltan la virgen y el niño Es con cariño y yo no quiero hacer Lo que tú me enseñaste Pues mamá, ponme el arbolito Porque llegó Navidad Si supieras qué bonito Qué bonito en la sala quedará Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!